Creí que el tiempo ayudaría a olvidar cada momento enterrar todo recuerdo y no fue así Nunca olvidé Pensé tener la valentía y comencé una nueva vida Me fui creyendo esta mentira, aún estás aquí Nunca olvidé Dame tus besos como antes No puedo dejarte Ya no puedo seguir caminando si no estás tú conmigo Yo sé muy bien que no perdonarás Las heridas aún están Pero déjame intentar No perderé la fe Que vuelvas junto a mí Dame tus besos como antes No puedo dejarte de amar Necesito de ti Tú me haces vivir Quiero tenerte No perderé como antes No perderé la fe Dame tus besos como antes No puedo dejarte de amar, necesito de ti, tú me haces vivir, quiero tenerte como antes. Sin reconquistarte, ya no puedo seguir caminando si no estás tú conmigo. Gracias por ver el video.